¡Acelo! ¡Buenas ventas! ¡Buenas ventas! Julio, finalmente acompañó la noche. Acompañó la noche, por suerte. Así que estamos disfrutando del cierre, del trabajo de todo un año. Y bueno, por suerte los chicos se están todavía desarrollando el festival. Y con lindo, todo lindo, la verdad que todo salió lindo. A pesar de las yapas, uno cuando pasa lo que pasó la fin de semana pasada, el mal tiempo nos hizo cambiar muchas cosas, con unos chicos que no estaban, más de 20 bailarines que no pudieron participar de la noche, entonces tuvimos que cambiar algunos cuadros, yapar. Pero bueno, el espectáculo debe continuar, y a la gente quiere brindarle un lindo show. Una granja muy alegre, vivía un ratón y una ratona. También vivía una zorrita y un zorro. Un caballo. ¿Totando? 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 ¿Quién es el nene más chiquito que estuvo bailando en el cuento, que estuvo interpretando el cuento? Matías. Matías Arias, sí. Matías. Tiene apenas cuatro años Matías. Y bueno, este, es la edad que la mayoría de los chiquitos empiezan en la escuela, y bueno, lo hacen jugando, realmente aprenden, ustedes vieron, pudieron observar que, no solamente bailaban o trataban de demostrar lo que habían aprendido, sino que jugando. Claro. Que es la esencia del aprendizaje, ¿no? Aprenderlo sin ningún tipo de presiones. Simplemente jugando, como hacen ellos. Claro, muy lindo, la verdad. Bueno, la noche acompaña, el público acompaña. Bueno, una noche realmente interesante, la de este sábado. Sí, a pesar de que tuvimos muy desgustados durante la tarde, porque se lo veían los nubarrones, pero bueno, creo que se acuerda un poquito de nosotros, Dios, y nos acompañó para que podamos hacer un cierre. Lamentablemente, si la noche lo acompañaba, no íbamos a poder hacerlo más. Así que por suerte, lo pudimos hacer. Seguro. Bueno, y paran de correr un poquito los dos, María Angélica. Siempre, siempre. Nos verás todos mojados, transpirados, porque bueno. Pero bueno, es la vida nuestra, es lo que elegimos y es lo que nos gusta hacer, principalmente. Si no, no lo haríamos. No, seguro. ¿Agradecimientos? No, bueno, obviamente que a mis bailarines, a todos los alumnos en general, de las dos escuelas. Y en ellos, a los padres de los chicos. Los padres son la pieza fundamental. Son tres patas, los profesores, los alumnos y los padres. Si los padres no acompañan, el alumno no termina la carrera, o no viene a bailar, o no tiene la ropa para bailar. Entonces, el agradecimiento principal es para los papás, obviamente para los alumnos y para toda la gente que nos quiere, que nos quiere bien y que nos acompaña siempre como todos los festivales. Música 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 Música